en el que hemos aprobado la concesión de medallas a la constancia profesional a los miembros de la policía local, en concreto a cinco agentes que tienen al menos 25 años ininterrumpidos de servicios y también este tipo de condecoración para otro agente que ha estado prestando servicios durante 15 años. En el punto número 5 lo que aprobamos es la distinción de guardias urbanos de honor y diplomas honoríficos que serán entregados mañana en la fiesta de la policía local y se nombra guardias urbanos de honor a doña Ana Garcinuño que es coordinadora de educación vial de la Jefatura Provincial de Tráfico por su continua colaboración con policía local y muy especialmente las actividades en el Parque Infantil de Tráfico y también a Ransés Gil, coordinador del Instituto Municipal de Deportes por también su implicación y su trabajo conjunto con policía local en la coordinación de todos los eventos deportivos que se desarrollan durante el año en la vía pública. ¿La presión de plazas de segunda actividad está prevista para este pleno? Pues no lo sé, tengo que verlo ahora. Llevamos un tema relacionado con policía local pero no sé si no se va a quedar sobre la mesa porque hay algún punto que preferíamos que pasara primero por el Consejo de Policía y creo que hay un punto que vamos a plantear que se quede sobre la mesa para que pase primero por el Consejo de Policía. Bueno, yo hay que entender que cualquier colectivo de trabajadores legítimamente va a reivindicar lo que consideran que es sus derechos y mejoras en sus condiciones laborales. Esto es absolutamente normal. Yo sí que tengo que decir que, por ejemplo, en el presupuesto va una partida para empezar a renovar la flota de vehículos que utiliza la policía. Esto sí que lo tengo que decir porque es así. Pero luego, pues la subida que tienen es la subida que tienen todos los funcionarios que ya sabéis que está contemplada por la Administración General del Estado y que es de un 2,25%, la misma subida que tienen el resto de los funcionarios municipales. Esto es lo que hay contemplado de momento en presupuestos. ¿Recuerda más o menos a cuánto hace la partida la renovación de vehículos? Pues creo que está en torno a 100.000 euros.